El tema hoy es microeconomía, vamos a ver qué es microeconomía, macroeconomía, oferta y demanda. Y en este tema, muy puntual para que ustedes lo vean, ahorita voy a nuevamente recargar qué es lo que vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta clase de microeconomía presentamos los parámetros de actividades de calificación, tiempos y entregas, calificación e instrucción del tema de microeconomía. Entonces, ese es el tema del día de hoy para poder ingresar a la clase de macroeconomía. Descubrimos que todo el mundo ingrese. Yo sé que algunos estudiantes no pueden ingresar porque son laborales, porque son de trabajo, todo ese tema. Anote esto y envíremelo al WhatsApp, por favor. Los dos economistas más importantes de la historia. Entonces, muchachos, esos son los calificativos de lo que vamos a ver del tema del día de hoy para que ustedes lo tengan en cuenta. Al final no vi, ahí fue cuando usted me llamó. Judy tiene el micrófono abierto, Judy. Judy tiene el micrófono abierto. Judy, Judy Zavala. Ya lo silencié. Listo, muchachos. Entonces, pregunta del millón. Yo graba que era hasta las ocho y cuarto, pero no dice que era hasta las ocho y media. Entonces, parámetros de clase de macroeconomía. Entonces, vamos a iniciar clase seis y cuarenta y cinco. Supuestamente no voy a corregirlo de una vez. La clase entonces inicia a las seis y treinta. Seis y media. Seis y media. Para que tengamos en claro y terminamos a las ocho y treinta. Con preguntas y dudas. ¿Alguna duda ahí? No, señor. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la hora de inicio y la hora de terminación de clase. Y por favor, ingresar muy puntual en la clase. Profe, buenas noches. Sí. Profe, disculpe, ¿es ahí, no es microeconomía o así está bien, como lo tiene usted ahí, macroeconomía? Microeconomía. Vamos a corregir una vez esta microeconomía. Ya la tenemos corregido. Entonces, ya tenemos las dos claras, los dos conceptos claros. ¿Qué vamos a realizar de actividades? Sabemos que vamos a hacer entonces en este tema cuestionario. Esos cuestionarios de qué cuesta, cuántas preguntas vamos a tener en este momento. 20 preguntas, 15 preguntas, 30 preguntas. ¿Quién dijo más? Con 15 está bien, profe. Entonces, cuesta de 10 preguntitas de los temas listos. No voy a preguntar cosas que de pronto ustedes no tengan. Y de dónde van a buscar las preguntas o de pronto de dónde van a estudiar los temas para poder hacer cuisecito o el parcial. De las presentaciones que yo suba en este momento y de los documentos. De soporte que van a tener en el aula. ¿Listo? Los juicios, entonces ya sabemos que cuáles son las fechas de los juicios o del juiciencito. El control de lectura es del libro. El libro entonces se llama los 12 economistas. Los economistas más importantes de la historia. Ese es de Adam Smith. Ese lo pueden encontrar ahí. Igualmente yo voy a tratar de subirlo también. Para que lo tengan ahí en el aula. Profe, ¿el control de lectura para qué fecha quedaría? ¿O más se estipula cuando usted ya lo pone en la plataforma? El control de lectura, dejémoslo para el último corte. Para el último módulo. ¿Del primer módulo? No, del último módulo. Ah, ok, perfecto. Sí. O sea que más o menos entre el 7 y el 13, que va a ser el parcial, ahí ingresaría el control de lectura. Quería dos o tres preguntitas del documento, del libro que vamos a leer, para que ustedes lo tengan y obviamente no sea tan cruel y que no les quede tan corto el tema. Claro, por ese lado, ¿alguna subjeción sobre el tema? Sí, señor, claro. Ok. Vamos también a hacer mapas conceptuales. En su efecto, voy a mirar si de pronto puede ser un artículo entregable de un parcial o, en este caso, de un parcial puede ser un mapa conceptual o una actividad complementaria para aquellas personas que de pronto estemos colgaditos de notas, que no tengamos todas las notas. Entonces, les van a ayudar eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Profe, disculpe, entonces, el quiz va a salir del libro los 12 economistas más importantes. Sí, en el cuarto módulo. En el cuarto módulo. Van a salir dos o tres preguntitas del quiz general que voy a hacer para cerrar nota. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Entonces, deben tener en cuenta las preguntas del último módulo que vamos a ver de los dos temas que vamos a ver, o de un tema prácticamente, que es el 7, y el 14 finalizo con el último tema, pero me ingresaría ahí por cuestiones de tiempo. Y ingresaría el control desde el TURAY también, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Les parece claro el tema? Sí, señor. Ok. Entonces, entregas, fechas de entrega. Entonces, plazo, un fin de semana, una semana con el fin de semana completo. Entonces, ya miramos las fechas, ¿cierto? Entonces, el primer cuisecito, o el coordinador en parcial, sería entonces, hablábamos del 23 de octubre. Parcial número 1, ¿listo? De hecho, del 29 al 6 de noviembre, profe. Del 29 al 6. Sí, señor. Gracias, gracias por colaborar. Sí, es que, mire, fue la fecha de terminación de ese módulo. No, no, a la fecha del cuisecito. El parcial número 3, entonces, mentira, hablemos entonces del quiz. ¿Cuándo iría el quiz? El 23 de octubre al 30. Ya lo estoy dejando aquí para que ustedes lo tengan ahí en la presentación también, para que lo suban y conozcan a aquellas personas que pronto no ingresaron por cuestiones OEQ y emotivo. Entonces, ya pueden ingresar y pueden ver las fechas. Entonces, el 23, un cuisecito del tema de hoy, pues, el tema de hoy, el tema del 22, y ya del 23 quedaría habilitado. ¿Hasta cuándo quedaría habilitado, cuisecito? ¿Hasta el 30, profe? ¿Hasta el 30? Hasta el 30. ¿Y el parcial? ¿Sería el 29 al? El 6 de noviembre. Profe, hasta el 30, pero de octubre. Colocó de noviembre. Sí, gracias, gracias. Octubre. Parcial número 2. ¿Cuándo iría? El 19 de noviembre al 29 de noviembre. 19 de noviembre. Al 29 de noviembre, ¿cierto? Sí, señor. Parcial número 3. 10 de noviembre al 17. Parcial final. Parcial número 3. 7 de enero al 13 de enero. Y finalizamos. ¿Claro muchachos? ¿Con fechas y todo? Sí señor Sí profe Ok, listo muchachos, entonces ya tenemos ahí todo el tema, todo el tema lo que tenemos que ver directamente Sí señor, sí Bueno, cuando toque lo del parcial en el mismo computador ¿O cómo es? Ustedes van a ingresar directamente al aula Yo voy a dejar un cuestionario directamente ahí para que ustedes ingresen y lo realicen Obviamente que tiempo de parcial, ¿cuánto sería? Una hora Una hora Una hora es suficiente Profe Son diez preguntas Cada pregunta de dos minutos serían veinte minutos No, profe, no no alcanzamos Veinte minutos Tres intentos Entonces Mejor una hora Créame, profe Si falla el internet Profe, bailas No Ah, sí Se está cayendo mucho el internet Eso sí Sí, profe Si el internet se cae o algo así ¿Qué hacemos? Perderla y volverla a hacer cuando habiliten la plataforma Una hora No, profe Y no es que nos estemos quejando pero es que sí ya nos ha pasado Y lo que le decía a mi compañero Juan Pablo es que hay muchos que están como en veredas como en sitios donde el internet casi no llega y a veces se están presentando el parcial y pum se les cayó el internet o se quedaron sin luz porque así ha pasado Estamos en clase y se nos va la luz y ahí quedamos Entonces de pronto ha sido un tiempito un poquito más prudente Es mejor una hora, profe Ya quedó una hora, profe Una consulta ¿Cuántos intentos? No Cinco intentos Tres intentos Tres intentos ¿De acuerdo? Sí, profe Sí, señor ¿Alguna objeción? No, pues así también Así está bien, profe Está muy bien, sí Listo Dejo ese tiempo por cuestiones de, digamos, de conectividad y todo porque si dejo 20 minutos Yo sé que pronto no van a alcanzar De pronto se le cae a internet Y vuelven y se cae Entonces el tiempo es realmente cruel Entonces es mejor dejarlo de 60 minutos Y tres intentos Y yo sé que de pronto Y yo sé que de pronto la unidad ya me dice ¿Por qué tanto tiempo? Profe, en los intentos queda la nota más alta Sí, claro Entonces la nota más alta Ahí le coloque nota más alta Y cuando yo haga la parametrización del cuestionario Así va a quedar Falta lo más importante ¿Califico de 1 a 2? De 1 a 5 Cachos, voy a calificar de 1 a 5 3.5 a 5, profe Normalmente usted pasa un cuisecito por Entonces nota como tal ¿Qué pasa? De 3.5 hacia adelante De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 De 1 a 5 Para que tengamos las notas muy claras ¿Listo? ¿Alguna ofreciencia del tema? ¿De notas? Está claro hasta el momento, profe Sí, profe, así está Listo, muchachos Entonces Ya dejamos realmente Todos los parámetros ¿Qué nos faltaría para ver de parámetros? ¿Qué actividades de pronto? ¿Qué nos faltaría de ahí? No, profe, está claro Profe, de pronto ¿Sabe qué le quería yo preguntar? Digamos, en la dinámica de la clase Usted está explicando el tema Y si nos llegan a surgir dudas Dentro de su explicación ¿Podemos preguntar o tenemos que esperar Hasta que usted termine el tema Para hacer las preguntas? Pues porque hay profes que de pronto Uno les interrumpe y pues no les gusta O vamos levantando la manito Y usted nos va dando la palabra Vamos levantando la manito Y preguntamos Pero preguntas muy cortas Y si tiene algunas preguntas muy Muy, digamos Muy Dudas muy extensas La escriben Y la dejamos al finalizar Listo, profe, muchas gracias Muy bueno Entonces no creo que veamos No tengamos más dudas Sobre el tema, ¿cierto? Todo señor Entonces pasemos ya realmente Al tema que vamos a ver El día de hoy Para que ustedes tengamos Ya realmente Tema Listo muchachos Entonces ya iniciamos Realmente Ya vimos los parámetros Ya vimos todos los contenidos Que tengamos pendientes Todas las actividades Que pronto vamos a realizar Durante la clase Si tenemos alguna duda Me levantan la manito Me dan diciendo Profe De palco visto Profe No tenemos alguna duda Listo muchachos Entonces Iniciamos La macroeconomía Como tal Entonces En este momento Buscamos Realmente Todos los arreglos Micrófonos Entonces Iniciamos Realmente Que es la macroeconomía Cuáles sus funciones Que estudia la macroeconomía Y Realmente La macroeconomía Perdón Perdón Repito La microeconomía Va dentro Del El problema económico Cuál es el problema económico Que realmente tenemos Dentro del El sistema económico De un país Entonces En este momento Dicen Los humanos Tenemos infinitas necesidades Y deseos Y recursos escasos Para satisfacernos Para satisfacer Las necesidades Que tenemos La economía Es el último instante Y el estudio De los mecanismos Que se cumplean Para escoger Ante la adopción De distintas Y con Restricciones Y diversas Índoles Para satisfacer El máximo posible De necesidades Y deseos Entonces ¿Qué nos dice El tema De la economía? Nos dice Que es el estudio De mecanismos Que emplean ¿Para qué? Para saber Las diversas Índoles O satisfacciones De lo que es Realmente Lo que tenemos Los seres humanos En este momento Entonces Vemos Todo lo que son Las actividades Económicas Todo lo que Tenemos que ver Con inflación Oferta y demanda De productos Cuáles son Los diferentes Mecanismos Que utiliza El Estado Para tener Directamente Control Como organismo De control Que tenemos En ese momento Entre lo que es Las empresas Lo que es Realmente Las personas En este momento Entonces Vemos Cuál es La función Realmente De la economía Y en este momento Vamos a ver Más adelante Que es La microeconomía Que estudia Y que es lo que Tenemos en cuenta Realmente De estos Índoles Dentro de la materia Entonces Ya vemos Que son Diferentes Infinitas Necesidades Y deseos De las personas ¿Para qué? Para satisfacer Su necesidad Dentro De un mercado Nacional Entonces En este caso Una de las preguntas Que me hago entender Le hago más A ustedes En este caso La oferta Y la demanda Influye Algo En lo que es En este caso La inflación Pueden levantar La manito Y voy dando La palabra A cada uno De los estudiantes No Ninguna duda ¿Quién tiene que ver? Sí señor En eso Hace referencia Por ejemplo Pues lo tomo Cuando Hay de pronto Demasiado De un producto De un bien Que de pronto Si hay mucha Mucha oferta De ese producto Pues relativamente El producto Tiende como a disminuir ¿No? Y si de pronto Ese bien O ese producto Escasea Pues cuando se pone Como más costoso ¿No es así Más o menos La relación Que hay con eso? Exactamente En este caso ¿Qué tiene que ver La inflación En esos dos términos? Hablemos Que la oferta Y la demanda Es en este caso La oferta Es cuando hay mayor Productividad ¿Cierto? Hay demasiada productividad Y obviamente Hay oferta De diferentes productos Que me permiten Que las personas Consuman más Porque hay precios Más económicos ¿Pero qué tiene que ver La inflación? En este momento Cuando la inflación Ingresa Es porque La actividad económica De compra O la demanda De productos Son el punto De equilibrio Y nos permite Tener un tema De inflación ¿Cuándo se convierte Un país En inflación? ¿Cuándo hay mucha Circulación De qué? ¿De dinero? Cuando un país Imprima demasiado Dinero Y cada vez Es más Volátil ¿Por qué? Porque hay Demasiado dinero Pero hay Muy poca Hay mucha demanda Y hay muy poca Oferta ¿Sí? O en este caso La oferta Y la demanda La demanda Va encaminado O que en este momento Es cuando los productos Escasean Y hay mucha demanda Entonces los precios Tienden a aumentar Entonces esa es la relación Realmente De lo que es Oferta y demanda Con La inflación Y vamos también a ver Todo lo que es La pérdida La preinflación La hiperinflación Porque en este momento Por ejemplo Un ejemplo muy cerquita Que estamos acá Muy lejano Venezuela ¿Cómo está? ¿Cómo está la inflación En Venezuela? Pues eso le iba a decir Profe La inflación en Venezuela Está bastante elevada Por el tema de eso Que han impreso Mucho dinero Pero no tienen productos Para el consumo Exactamente Entonces Hay mucha demanda Hay mucha oferta Pero en este caso La demanda De productos Es demasiado alto Y hay escasos Hay productos Muy escasos Entonces realmente El flujo de dinero Es bastante Que me permite Obviamente Una relación Muy negativa Y eso busca Que los precios Sean elevados ¿Sí? Allá Es el caso Que ya realmente Haciendo conversiones De dinero Realmente Un par de zapatos Realmente En precios colombianos Pues puede valer Entre 300 y 400 mil pesos Un par de zapatos ¿Sí? El más Pues el más económico Imagínense cuál es El más caro Entonces realmente Pues los precios Son demasiadamente altos Y además La oferta La demanda Hay demasiado Demanda Y hay oferta Muy poca Entonces Porque en este caso Hay demasiado Dinero En precios Y la circulación De ese dinero Y eso Hace que En su país Realmente No tenga Una economía estable ¿Por qué Salen los venezolanos De su país? Porque no tienen Primero No hay Empleo ¿Cierto? Hay un desempleo Bastantemente alto Y no hay Un poder Adquisitivo ¿Sí? Esas personas Que trabajan O que tienen Realmente Viven O trabajan Realmente Escasitamente Para solo Comer Nada más Entonces vemos Que en este caso Pues Aquellas personas Que están allá Pues realmente Viven Una necesidad Muy alta Porque Todo lo que Trabajan Escasitamente Es para comprar Todo lo que es Comida Alimento Todo lo que son Alimentos Todo lo que es Medicamentos Porque realmente Escasea demasiado En este tema De microeconomía Hay tres ideas básicas ¿Cuáles son esas tres ideas básicas? La escasez La escogencia Y el costo de oportunidad Cuando hablamos De escasez Es porque Los recursos Son limitados Y nuestra necesidad Y deseos Son limitados Unos recursos Escasos Es aquel Es aquel Que recoge Para el uso Un uso Implica Desechar Otra alternativa Que en ese caso Tengamos Un recurso Muy poco limitado Entonces en este momento Cuando hay escasez Como es el caso De Venezuela Hay mucha escasez De productos ¿Cierto? Y no hay una Una relación En este caso De poder escoger X o Y producto Las personas No pueden escoger Esos productos Sino realmente Tienen que realmente Tomar la decisión De escoger Ese producto Y Solo Porque no hay Sino solamente Ese producto Y no tienen La alternativa De escoger Otro producto Por cuestiones De recursos Económicos Entonces No hay Ese Límite O esa libertad De poder escoger Esos productos En ese país Entonces vemos Que en este momento Allá ellos Realmente tienen Que escoger Y comprar Esos productos Porque no hay Más Productos Que tengamos En este momento Que me permitan Obviamente Tener una relación Propiamente Dicha Dentro de una Economía Pues estable La escogencia Dice Cada Cada La escogencia De recursos Queramos O no Queremos Que escoger Entre la diferencia De posibilidades Y el uso De los recursos En ese momento Si ellos No pueden escoger Realmente Tienen que mirar La posibilidad De cuántos recursos Cuenta cada persona Para poder Comprar un producto Entonces Vemos Que en esta En Venezuela Es un país Realmente Muy golpeado Por la economía A través De ese sistema Económico Político Muy neutralizado Que es una dictadura Que permite Realmente No es Reestablecer Y no permite Real un crecimiento Económico Porque No hay Primero Inversión Extranjera En ese país No he permitido Realmente Que las empresas Hoy en día Ingresen A ver En este proceso Un crecimiento Económico Para poder Invertir Cuando un país Abre las puertas Para que Estas empresas Extranjeras Ingresen Al país Eso Es un Costo De oportunidad Para Las personas Y en este caso Vamos a hablar Del costo De oportunidad Donde dice Que es el valor De la mejor Oferta Dechada Al realizar Una escogencia Omar Cuéntame Profe Una pregunta Es que La escogencia Dice que La escasez De recursos Querámoslo o no Tenemos que Escoger Entre diferentes Posibilidades De uso De esos recursos Tengo confundido Si es Escoger entre Como hay escasez Pues hay que Comprar Lo que haya Sí Y entonces Aquí dice Porque hay diferentes Posibilidades De uso De los recursos Por eso En este caso Lo único Que puede hacer Ellos No es O quedarse Con lo que Tienen Y hacer la Posibilidad De uso De esos recursos O mirar La forma De poder Escoger Otro Producto Si no Pueden ¿Cierto? Si no Pueden Escoger Ese producto Pues tienen Que quedarse Con lo que Escogió Y buscar La diferencia De posibilidades Del uso De esos recursos Entonces realmente Es quedarse Con esos productos Que tienen Ellos mismos Y realmente Hacerlos rendir Hasta donde más Permita La elasticidad Del mercado Económico Entonces Esto nos permite Realmente Entender Que no es Que si escojamos Un producto Entonces Si no Es la escasez Quiere decir Que queramos O no Tenemos que Escoger Entre las Diferentes Posibilidades Del uso De los recursos Entonces En este caso Es la opción Que si no Pueden Escoger O en este Caso Escoger Solo un Producto Y hacerlo Obviamente Buscar la manera La posibilidad De tener Esos recursos En el caso De ellos Allá Los recursos Es solo El tema El petróleo El petróleo ¿Sí? Entonces En este caso Solo hay petróleo Y ellos Buscan la posibilidad De utilizar Esos recursos ¿Para qué? Para comer Para educación Para vivienda Y para manejar El sistema Político Económico En este caso Sostener En este caso El poder Político Que tenemos Entonces Vemos Que en este caso Pues la Escogencia Es lo que Tengamos Y ese país Me permite Obviamente Vivir Con lo que Tengo Y tratar De buscar La posibilidad De utilizar Los recursos Que tiene El país Para poder Sobrevivir En este caso Cuando hablamos El costo De oportunidad Es el valor De una mejor Alternativa Desechada Al realizar Una escogencia Entonces Mirar Cuál De esas opciones O esas posibilidades Es mejor Entonces Mirar Si Por la compra De un producto Tengo un costo De oportunidad ¿Sí? Que me permite Realmente Comprar ese producto Y tengo un costo De oportunidad Para poder Comprar Otra Alternativa En este momento Entonces Hablamos De ese país Donde Cuál es el costo De oportunidad Del aprovechamiento De los productos Ellos Han dejado De ingresar En este Por el Poder político Por esa dictadura No han dejado En este momento Que ingresen Empresas Extranjeros Que me permita Hacer Inversión Cuando yo Tengo Inversión De esas Empresas ¿Qué me permite A mí Crecer Como país? Profe Pues habrá más Hay más Oportunidades De adquirir Más Productos Si eso Una empresa Genera impuestos Si eso Genera riqueza Entonces En este caso Cuando una empresa Ingresa Podemos decir Que tenemos Que ofrece Primero ¿Qué? Un servicio Enviendo Un servicio Primero Que debemos Que ofrecer Empresas Cuando ingresan Invierten En ese país Pues lo que va a tener En este caso Es Empleo ¿Sí? Ya tenemos Directamente Empleo Que me permite Obviamente Generar ¿Qué? Que esas personas ¿Qué? Tengan ¿Qué? Ingresos Un ingreso Un ingreso Un poder adquisitivo O un poder Adquisitivo Adquisitivo ¿Cierto? Donde puedan Comprar ¿Pero qué le compran? ¿A quiénes le compran? A las mismas Empresas A las mismas Empresas Que están Invertiendo Entonces Mire cuál es La relación Pero en este caso Las empresas Que ofrecen Más también Empleo Sí ¿Qué más puede Ofrecer Una empresa A las personas En ese momento De un país Desarrollo Profe Un desarrollo Sí señor Desarrollo Económico A través De qué Impresión De los impuestos Que recaen A través De esas empresas Y esos impuestos ¿Para quién Nos sirven En este momento? Para inversión ¿Para inversión De qué? ¿En qué? Inversión social Infraestructura En salud Educación ¿Para el desarrollo Del país Como tal? Para el sostenimiento Y desarrollo Del país Para en este caso Lo que hablaba La compañera Para educación Para infraestructura Para El pago De los mismos servicios Del estado ¿Cierto? Para la salud En salud Educación Inversión social ¿Sí? Entonces miren Miren cómo es El logo Que nos permite Obviamente Que cuando una empresa Ingresa a un país O nos permitamos Ingresar a un país En este caso Pues eso es Que nos invierten En este momento Y nos permite Realmente generar En este caso Una economía Más estable Entonces vemos Que en este caso En nuestro país No ¿Qué pasa cuando Ustedes Por ejemplo El gobierno Permite que las empresas Omitan que las empresas Ingresen a hacer Inversión extranjera ¿Qué es lo que busca? Primero El estado Busca Que ellos Ofrezcan Empleo Ok Si ellos Ofrecen Empleos Ellos En este momento Solo van a adquirir Un mínimo Impuesto ¿Cierto? En los primeros Cinco O diez años De vida De cada empresa ¿Para qué? Para que en este caso Las empresas Tengan mayor Eh Oportunidad De ingresar En este momento A sus empresas Entonces ¿Hasta dónde son Buenos Sus alivios Tributarios En ese tiempo? Pues son buenos Cuando en este Cuando en un país Está prácticamente En Digamos Está saliendo Ejemplo De una crisis Económica Muy Muy criticada Muy crítica En este momento O cuando hay una guerra ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un país Realmente está golpeado Por la guerra? Pues obviamente Lo que hay es Desbastación No hay crecimiento Económico Y solo hay un poder Político Que realmente No busca una Objetividad De crecimiento Sino adquirir Solo el poder Y no piensa Sino en ellos Entonces lo que Buscamos es Cuando ingresamos Esas alternativas Es que el país Se vuelva un poco Más desarrollado En crecimiento Económico Para poder Para poder Obviamente Sostener Aquellas personas O aquella población Que está en ese país Entonces vemos Que no es nada Malo De alguna persona Estranjera Sino que hay que Saber negociar Cuáles Las exigencias Que ellos Tienen En ingresar Acá Y cuáles Qué ofertas O qué beneficios Ellos nos ofrecen Como empresas Estranjeras Que nos permiten Realmente Ingresar Y crecer Un descrecimiento Económico Y generar Una estabilidad Económica Dentro de un país Entonces vemos Que no Siempre No es malo Ingresar Estas empresas Estranjeras Lo malo Es cuando Forman Esos Muchos Monopolios Cierto Que sólo Ellos pueden Ellos son Los únicos Conferentes De ciertos Productos Nada más Y no hay Una competencia Básica Si En este caso Pues No nos permite Realmente Una competencia Libre Sino Realmente Tenemos que Comprar Ellos Y cuando Sólo hay Un único Oferente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Con los precios? Los Manejan A su Los elevan Los manejan A su Propio Criterio No hay competencia Pues ellos Son los únicos En el mercado Pues obviamente Manejan Todos Sus precios Y sus Sin Sin control Digamos Exactamente Sólo hay Y en este caso Eso genera Que el país O el gobierno No sea Garante De esas Condiciones O sea No sea Un control Un sitio De control Un departamento De control Que me permite Regular El mercado En este caso Lo que nos permite Realmente entender Es que Si yo formo O dejo crecer Que hay ciertas Empresas Que se me forman Un monopolio Pues obviamente Voy a A tener que en este caso La oferta y la demanda Sea de un solo productor O un solo costor Y los precios Realmente Lo tengan A disposición A su forma A su antojo Nada más Entonces vemos Que tenemos que Tener en cuenta Esas condiciones Cuando ingresa En este caso La La Digamos En este caso Esta Este tiene que ver Digamos En la inversión De empresarial Para eso Debemos Hacer tres preguntas Fundamentales Para responder La microeconomía O la microeconomía Perdón Entonces dice ¿Qué bienes Y qué servicios Son Productos ¿Cómo son Producidos? ¿Quiénes Lo tienen? Y eso Lo vemos Como En este caso Precios Burocráticos Porque en este caso Vemos Es Cuál es el comportamiento De las personas Y el Estado Y la empresa Como tal Entonces el comportamiento De qué Bienes Y servicios Son producidos De las empresas Entonces debemos mirar Cuáles son las empresas Que producen estos bienes Y qué bienes Son producidos Directamente Dentro de esas empresas Que buscan Poder entregar ¿A quiénes? A las personas Que buscan satisfacer ¿Qué? Una necesidad Básica Para sostener Un sistema Económico De un país ¿Qué productos O qué? ¿Cómo son Los producidos? ¿A través de qué? Entonces ¿Cómo producen Los productos Las empresas? ¿Quiénes son La fuerza De trabajo? El recurso humano El recurso humano El recurso humano Sí señora El recurso humano Es como Cómo son Producidos A través de qué El recurso humano Pero hay otra Otro dato más importante ¿Cómo los producen? ¿Cómo son Producidos? ¿A través de qué? ¿Qué? De empresas ¿Materias primas Y eso? Exactamente Profe Productos De materia prima Que son recursos Naturales Que brinda El país En este caso Que son sus radios Del propio país Para poder realmente Ser constituidos En este proceso ¿Quiénes lo tienen? Las mismas personas Que realmente Prestan una fuerza De la fuerza laboral Que me permiten Obviamente Tener un poder adquisitivo Donde me ofrece Un empleo Y me tiene Un poder adquisitivo Y me genera Obviamente Un precio Los precios Europeáticos Y así En este caso Podemos ver Lo que es la oferta De la demanda Y con el comportamiento De la oferta De la demanda Miramos cuáles Son los precios Que se generan Realmente Dentro de una Microeconomía De productos De primera necesidad De un país Ahora entonces Vamos a mirar ¿Qué es la microeconomía? Dice que la microeconomía Es una rama De la economía Que estudia La conducta De las unidades Económicas Individuales ¿De quiénes? Consumidores Empresas Trabajos E inversionistas Así como Son los mercados Que conforman Una unidad En este caso Ingresaría El Estado Como En este caso Garante O como En este caso Sería una persona Que nos permite Obviamente Regular el mercado A través De los consumidores Las empresas Y los trabajadores E inversionistas Que nos permiten Realmente entender Cuáles son Esta economía Estable Dentro de un país Entonces Vemos en este momento Cuáles serían Las unidades Que estudia La microeconomía Entonces vamos a ver Todo lo que es La teoría De consumidores Empresas Y los trabajadores Y los inversionistas Que vemos en este momento En un mercado Que nos funciona Realmente Determinadamente Nos permite Tener un desarrollo Económico Dentro del país Nos dice De forma Clara Que la microeconomía Estudia la economía De manera Invidable ¿Por qué? Porque este método De trabajo De microeconomía Es el supuesto De los consumidores Y las empresas Que atribuan Racionalmente Ante la infinita Variedad De alternativas Para tomar Una decisión De elección Siendo posible Para ellos Ordenarlas Según sus gustos Y preferencias Buscando siempre Que se consigue Un mejor Caso Según el siguiente Caso Entonces Vemos Que Las personas Dentro De la microeconomía Es mirar Cuáles son Los supuestos Consumidores De las empresas Y cuáles son Las diferentes Infinitas Variedades Que nos permiten Consumir Para así tomar Realmente Una necesidad O tomar Una alternativa De ese producto Que voy a elegir Y así Uno poder tener En este caso Un gusto De descubrir Cualquier producto Que voy a consumir Entonces en este caso Si yo tengo Un producto A Y un producto B Con diferentes precios ¿Cuál de los dos Tomaría la mejor Decisión Como costo De oportunidad Para poder ingresar En este caso Como Una manera Individual O de que estudia Las personas En este caso En la forma De comprar Lo que es Familia Y lo que es Una sociedad De una economía Entonces Vemos que En este Estudio Estudial De manera Individual Lo que buscamos Es buscar Cuáles son Las variedades De alternativas Y así mismo Comparar O escoger De forma Remota Estos productos Que me permiten Realmente Cubre Una necesidad Dentro De un país De estas personas Que realmente Está O una comunidad O una sociedad La macroeconomía También será Un gran Método De análisis ¿Por qué? ¿Cuáles serían Los parámetros De un análisis De métodos De análisis? Dice Presiden los resultados Del mercado Si su comportamiento Es ordenado Y normal Entonces En este caso Vemos cuál es El comportamiento Del mercado En sí De forma detallada Y que me permite Realmente entender Cómo es El mecanismo O la estabilidad Económica De un país A través De los diferentes Productos Que me permiten Obviamente Producir Exportar E importar Para sí mismo Tener un producto Interno Bruto De un país Entonces Vemos que se puede Predecir Cuáles son los resultados De un mercado Y de cómo Se estudia En este caso El comportamiento De forma ordenada Y normal El otro punto Dice Señala E informa Comportamientos De fuerza De orden Del mercado Indicando Las políticas Para Reencontrar La estabilidad Y el orden Entonces En este caso ¿Quién sería En este caso La forma de ordenar O mantener El mercado Con las políticas? ¿Quién intervenía En este tema? Las personas Los usuarios ¿Cómo se comportan Los precios En avastos? Según la oferta Dependiendo De la cantidad De oferta Que haya La oferta Y la demanda Y la demanda Entonces En este caso Los productos Se mantienen Según la demanda Que haya Según el volumen De las ventas Exactamente Entonces mire Cómo En este momento Nos permite Entender Que esto También Me permite Dentro de la Microeconomía Estudiar De manera Individual A través De métodos De análisis Donde buscamos Es mirar El comportamiento Del mercado De forma Individual Pero indicando Los sistemas Políticos O mirando Y encontrando Eso Nuevamente Lo que es La estabilidad Y el orden Dentro del mercado Entonces Microeconomía De la definición Dice Micro O la palabra Microeconomía Previene el griego Micro Pequeño Digo que es Pequeño Y O Economía Es la economía O sea Que es pequeña La economía Y a lo largo Del tiempo Se ha Definido Varias Connotaciones Con relación A estas palabras Que determina El estudio De conducta Económica De los agentes Económicos Individuales Ya sea Económica Económica Doméstica O empresarial Entonces En este caso Vemos que es La economía Lo que vamos a estudiar En este caso Es el sistema Económico Ya sea De personas O del estado O de empresas Que me permiten Obviamente Ver cuáles son Las conductas Económicas Dentro del proceso De un país En determinado Tiempo Que lo miramos Realmente A través De lo que Es los precios La oferta Y la demanda De estos ciertos Productos A través De las primeras Necesidades Que tienen En ese momento Las Personas Entonces Vemos cuáles serían Las cualidades Que vamos a entender Dentro De esta conducta Entonces Entonces Ya sabemos Que es Microeconomía Ojo Porque este término Puede definir En una pregunta En el quiz Puede decir Defíname Con sus propias Palabras En una Una respuesta Corta Que es Microeconomía Entonces Puede decir Microeconomía Es En este caso Es estudiar Las El estudio De las conductas Económicas De los agentes Económicos Individuales Eso sería La pregunta Realmente De microeconomía Si Una respuesta Corta Entonces Ya les doy Una idea Para que Escriban Lo tengan Ahí a la mano Porque esa Preguntica Es posible Que salga En el parcial Entonces Anoten esta pregunta Porque realmente Es posible Que La En un parcial Si Profe Disculpa Y puede repetir Otra vez Lo que estaba diciendo Es que salta el corto Ok Cuidado estudiantes Porque Esta pregunta Puede salir En el parcial O en el primer Tuicio O en el primer Parcial Defina En una palabra Corta O Respuesta Corta Que es Microeconomía Y ustedes Pueden decidir Allá Muy claramente Ustedes Pueden describir No todo lo que está Aquí dentro Del término Sino dice Determina El estudio De la conducta Económica De los agentes O las personas Individuales O de los mercados Individuales Económicos Individuales No más Eso es lo que ven Responder dentro Pero nada En el parcial Porque me permite Determinar Qué es Microeconomía Y se determina El estudio De la conducta Económica De los agentes Económicos Individuales Y eso Y eso me permite Obviamente Yo lo puedo Parametrizar De esta forma Para que ustedes Obviamente Revisen Lean esta presentación También Y lo tengan De la mano Entonces Entendido Muchachos Ojo Muy bien Van escribiendo Esas preguntitas Que esas Las que voy a Dejar así Puntos Puntos Abiertos Para que ustedes Realmente vean Que Profe Realmente Esas preguntas O esas Esas definiciones Que usted Dejo Como en el aire Es posible Que salgan En parcial Entonces Ya tienen Una pregunta Del parcial O del juicio Ahora Definiendo La microeconomía Dice que Es una ciencia A través De otros estudios Dice que Es una ciencia Económica Que se enfoca Al estudio De las empresas Y el comportamiento Individuales De los consumidores Entonces Viendo De otros autores Define Que la ciencia De la economía O la microeconomía Se enfoca En el estudio De las empresas Y el comportamiento Individuales De los consumidores En este caso Cómo las empresas Tienen el poder Adquisitivo Para ofrecer Para hacer Para producir Productos y servicios Donde En las personas En este caso Los consumidores Se ven Dentro del mercado Cuál es el comportamiento Individuales De cada persona Y También El análisis De Es El análisis De las unidades Económicas Elementales Como consumidores Productores Y mercado Entonces También Cuáles son las variables Que estudia La microeconomía En este caso Son los elementos De los consumidores Y los productores Y mercado Que se determinan En este momento También Define Los autores En este caso Que define El funcionamiento Detallado De la producción La distribución La distribución Del consumo De bienes Y servicios Basándose En los principios Económicos De Que él Como cuándo Y dónde Cuando se Quien se basa En el manejo Adecuado Del mercado Entonces En este momento Ven que también La microeconomía Se puede basar En este En este término En lo que es Detalladamente El funcionamiento De cómo De la producción Cómo De la distribución De un producto O un servicio Frente a los Consumidores Y en estos Principios Económicos Que me permiten Qué Y cómo Y cuándo Se deben Adquirir Los productos De forma adecuada En el mercado Entonces Viendo El proceso En este caso O viendo El sistema Económico De un país Determinamos Cómo el mercado Se comporta En la producción Y en el consumo De las personas De ya sean Los bienes Y servicios Que me permiten Obviamente Cubrir Esas necesidades Dentro de un país Entonces Vemos Cuáles son Las variables Que me permiten Obviamente Entender En este caso Cuál es el funcionamiento Dentro de una economía O dentro De lo que es Microeconomía Algunos autores Definen Microeconomía Como La unidad Económica ¿Cierto? Estudia Todo un sistema Económico La unidad Productiva Estudiamos Lo que Cómo se producen Los productos En una empresa Para mirar El comportamiento En sí Para el mercado También La economía De la empresa Me permite Me permite Como la economía O cómo La empresa Está Económicamente Bien A través De que Si la empresa Produce Y tiene Ventas Tiene un punto De equilibrio Porque va a tener En este momento Cuando produce Las unidades Y sea Económica Económica Estable También Los autores Definen Como la Microeconomía Como la Teoría De las Empresas Donde Cómo Es el Comportamiento De las Entradas Frente A los Mercados Y Frente A los Comunidades Que me Permite Tener una Relación En un Funcionamiento En un Estado Colombiano O en un Estado Político Con el Fin de Sustener Sistemas Económicos Estables Teoría De los Precios A través De qué Oferta Y Demanda Donde Veo Cuál Es el Compromiso Cuál Es lo Que Tengo Para Que Compro Cuáles Son los Positos Que Compran Los Usuarios Para Hacernos Determinar Cuáles Son Los Precios Y Cuál Es la Oferta La Demanda Que Me Permite Restablecer Ese Punto De Equilibrio Entre Los Productos Que Tengo Que Van A Producir Y Los Consumidores Que En este Momento Serían Las Personas Que Determinan Que A qué Momento Debo Comparar Estos Productos Y Asimismo Realmente Tener Una Estabilidad En Los Productos O En Los Precios En Este Momento También Podemos Hablar De Campo En Microeconomía En Lo Que Es La Teoría De La Empresa Teoría De Producción Teoría Del Consumidor Cuando El Consumidor En Este Momento Permite Comprar Esos Productos A Traves De Una Necesidad Cuando Tengo Un Poder Adquisitivo Si Yo Tengo Un Poder Adquisitivo Realmente Puedo Consumir Constantemente Cuando Tengo Mayor Poder Adquisitivo Tengo Mayor Proceso De Consumir Entonces De Comprar Productos A Traves De Este A Traves Del Precio A Traves De La Producción Y En Este Caso Como Es El Comportamiento De Las Empresas Teoría De La Distribución En Este Momento Cómo Se Distribuye Los La Inversión En Un País Que En Si Busca Realmente Tener Una 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 Restribución Equitativa Para Diferentes Departamentos O De Una Nación Que De Forma Equitativa Distribuye Sus Riquezas Con El Fin De Tener Una Estribución Económica Y Estable Y Asimismo Tener Una Economía Realmente En Crecimiento En Un País En Desarrollo Esto Nos Permite Entender Cuál Es El Comportamiento De La Distribución De La Riqueza En Un País También Habla Con Los Hablamos De La Teoría Del Consumidor Llegando A La Definición D En Este Caso Cómo Sería La Teoría A De Qué De La Teoría De La Demanda De Los Costos De Teoría De Los Precios Y Estudio Del Mercado Cuando Yo Cuántos Productos Debo Producir Para Realmente Cubrir La Demanda De Las Personas Qué Personas Debe Producir Diferentes Productos Para Realmente Tener Nuestros Costos Económicos De Producción Y Realmente Llevar A Esas Necesidades A Cubrir Una Necesidad Una Oferta Una Demanda De Mercado Entonces Vemos Que También Podemos Entender A Traer Un Estudio Del Mercado Pesos Para Mente Y La Teoría De Los Precios Que Ya Hamos Miso Anteriormente Donde Me Permite Realmente Ver El Comportamiento A Través De Que Cuando Yo Tengo Una Oferta De Una Demanda Para Tener Un Prequilibrio Quedando Es Precios A Mayor Demanda Mayor Oferta Y Tengo Mayor Cuando Hay Mayor Demanda Hay Mayor Precio Cuando Hay Mayor Oferta Hay Menor Para Ese Entonces En este Caso Porque En este Caso Un Ejemplo Cuando Hay Posecha De Mangos Pues Hay Mucha Demanda Y En este Caso La Oferta Aumenta ¿Por qué? Porque Realmente Son Más Económicos Los Productos Porque Hay Abundancia Pero Cuando Escasea El Producto Pues La Demanda Es Más En ejemplo Muy Unos ejemplos Muy claros Cuando Ingresa Al invierno Cuando Está Lloviendo Una Persona Que Está Vendiendo Paraguas Aumenta La Demanda Porque Realmente Necesita Cubrirse Con Algo Para No Mojarse Y Realmente Cómprame Ese Producto Y No Hay Ofertas Y No Hay Nada Y Los Precios Tienden A De Gas Porque Realmente La Demanda Aumenta Y Los Productos Escasea Profe Es que Eso se Vio Ahorita Con La Pandemia Al Inicio Que La Gente Se Alborotó Y Empezó A Comprar Mercados En Cantidades Y Empezaron A Levar Los Productos Y El Alcohol Y La Botella Al Alcohol Ya Una Botella Que Valía 2.500 3.000 Se La Pandemia El COVID El COVID O La Pandemia Como lo Queremos Llamar En Este Momento Sería Un Fenómeno En Este Momento ¿Cuál Sería El Fenómeno Económico Que Permitió Que Realmente Hubiera Ese Alza De Precios Y Más Demanda ¿Por qué Acudieron La Gente A Comparar ¿Cuáles Serían Los Factores Que La Gente Acudió En Este Momento A La Demanda Aumentó En Ese Momento En Las Personas ¿Miedo? El Miedo Por La Necesidad Es Una Necesidad Porque Es Algo Que Se Requiere Entonces Aumentó La Demanda Por Las Restricciones A Salir Hubo Hubo Directrices Del Gobierno Nacional Donde Pues Ordenaba A todos Los Ciudadanos Entrar En Cuarentena En Aislamiento Y Por Eso Pues Las Familias Proveían De Recursos Alimenticios Durante Un Periodo Pero ¿A qué Le tenían Digamos Las Personas La Sociedad En Ese Momento Para Salir A Compar A La Escasez ¿A qué Muchachos? La Escasez Miren En Este Caso Vemos Un Principio En Este Caso De La Economía En Este Caso Vemos Es El Miego A La Escasez Porque Si Realmente Ellos Determinaban Que Si el Vida De Mañana Había Una escasez De Un Producto De Primera Necesidad Dentro De Una Familia Dentro De Una Sociedad Pues El Precio ¿Qué Iba a Pasar? Se Eleva Se Eleva Cuando El Gobierno Le Dijo O Le Ofreció En Este Caso A Todas Las Personas Que Pudieran En Este Caso Pequeñas Y Medianas Empedas Producir Tapabocas O Todo El Tema De Medicamentos No Sino De Elementos De Protección Para COVID ¿Qué pasó En ese Momento Cuando Comenzó La Pandemia ¿A Cómo Estaba Cada Precio De Cada Producto Ejemplo Hablamos De Tapabocas Normalmente Un Tapabocas No Costaba Más De 500 Pesos Y Después Uno Ya Salía A Conseguir Y Los Que Se Conseguían No Se No Bajaban Por Ahí De Dos Mil Tres Mil Hasta Cinco Mil Pesos Llegaban A Cobrar Por Un Tapabocas Exactamente Entonces Mire Que Llegó Un Un Mento Otro Que Por El Mío Es Casez Los Precios Aumentaron ¿Sí? Entonces Demasiadamente Aumentaron Porque Había Poco Producto Y Había Mucha Demanda Hay Digamos Empresas O Personas Inescrupulosas Que Guardan Esos Productos O Los Almacenan Para Generar Escasez Y Subirle El Valor Al Precio Eso Se Llama En Términos Económicos Apacaramiento Especulación Del Mercado Profe Pero Que Yo Tenga Entendido Eso Que Está Que Apurtó El Compañero Eso Es Inlegal ¿Cierto? Eso No se Puede Hacer Pero No hubo No hubo No hubo De ninguna Índole Pues Si Trato Al momento De De Decaparar Un Producto Necesario En El Alcohol No Había Solo Se Producía Pues Obviamente Para Lo Poco Que Se Necesitaba Que Es En El Caso Para El Consumo Familiar El Consumo Empresarial Y El Consumo Más Para En Este Caso Es En Médicos En Las Unidades Obviamente En Hospital Y Todo Pero No Pensaron En Ese Momento Las Empresas No 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 Producían Más Número De Unidades De Alcohol O Litros De Alcohol Porque Realmente Pues Primero No Se Tenía Determinado Que Realmente Eso Nos Permitía Realmente Desinfectar Sí Porque Realmente No Sabíamos En Este Caso Y La Sociedad Nunca Sabía Cierto Pues Si Realmente Las Personas Que Trabajaban Realmente En El Sector Salo Pues Sabía Que Eso Ayuda A Desinfectar Todo Pero En Este Caso Se Se Descasi Al Producto Y Un Momento Otro Que El Alcohol Pues Obviamente Lo Que La Compañera Una Botellita De Alcohol Que Valía 3.500 Pesos Llegó A Costar 6.000 7.000 Pesos Un Litro 10.000 12.000 Pesos 24.000 Pesos Por Una Botella Por Un Litro Que Realmente Esto Es Unos Especulación Primero Y Segundo Porque No Había Escasez De Producto Entonces Cuando Hay Escasez De Producto Y Hay Mucha Demanda Los Precios Aumentan Significativamente Se Aumenta Mucho En Este momento Los Precios Pueden Aumentar Pero Digamos El Gobierno Nacional Establece También Unos Parámetros De Control ¿No? Ahí Podría Calificarse Como Usura Y Y De Ser Así La Usura Pues El Gobierno Nacional Lo Castiga ¿Verdad? Pues En Este Caso La Usura Es Cuando El Tema De Interés Suben ¿Sí? Los Intereses Suben Pero En Este Caso Cuando Los Precios Subieron Significativamente Lo Que Buscó Fue Que El Mercado Realmente El Estado Que Hizo Obligó Que Uno De Todos Los Departamentos Que Tuvieran Su Departamento Su Empresa Alicolera Produciera Alicol ¿Sí? Entonces Buscó Realmente Una Oportunidad De Crecimiento En Este Caso ¿Para Qué? Para Obligar Que Hubiera Más Oferta De Producto Y Que La Demanda Realmente Tuviera Toda Entonces Obligaba Que Los Precios Se Re Establecieran Nuevamente Porque Había Ya Más Productos Que Me Permitían Realmente Crecer Poco A Poco Entonces Realmente Lo que Hizo Fue El Estado Para Poder Regular No Es Ingresar A Las Empresas No Puede Cumplir Con Estes Precios Porque Son Realmente Muy Elevados Y Es Ilegal ¿Qué Hizo Ellos? Pues De Forma Muy Clara Muy Digamos Un Parámetro Muy Lento Sin Tener Que Pelear Con Las Empresas Obligó A Que Las Empresas Del Departamento Que Fueran Licoreras De Cada Departamento Producieran Eso Entonces ¿Qué Hizo? Que El BIMA Desviera El Registro Sanitario Sin Nenhuma Complicación Para Que Se Restableciera Y Se Cuidiera El Punto De Equilibrio De Esas Productos Realmente Se Restableciera Y Los Precios Eran Realmente Estables Entonces Ya La Última Presentación Acá Dice La Microeconomía Y Como Análisis Del Sistema Económico Cuando Hablamos De Análisis Del Sistema Económico Vemos Cómo El Estado No No Encuentro No Le Encuentro Para Vemos Cómo El Estado Acá Es Es Agente Que Regulador Para Qué Para Que El Mercado Se Estalice Pero Cómo Lo Hace En Este Momento Donde Tenemos Una Mano De Obra Acá Cierto No Tenemos Las Empresas Que Van A Producir Bienes Y Servicios Y Unas Familias Unas Consumidores Que Tenemos ¿Qué Aporta Los Consumidores Y Familias Al Estado En Este Caso Las Familias Y En Este Caso Los Consumidores Tenemos Es ¿Aportamos Qué? Impuesto ¿Para qué? Para Sostenimiento Y Regulamiento Directamente Del Estado Entonces Vemos Como Apunta La Flecha Y Nos Apuesta En Este Con Momento Lo Que Son Impuestos Ahora ¿Qué Ofrece Las Empresas Al Estado Y A Las Familias? Entonces En Este Caso Vamos Primero A Hablar A Las Empresas Que Aporta Impuestos Ahora Las Empresas ¿Qué Ofrece A Los Consumidores Y Familias? Salario Salario Salarios Que Me Permiten Realmente Tener Un Sostenimiento Económico Y Así Tener Un Sistema Económico Dentro De Un País En Término De Microeconomía Pero ¿Qué Ofrece Las Empresas Las Familias A Las Empresas? Mano De Ingresos Mano De Mano De Ingresos No Porque En Este Momento Las Empresas Las Personas No Generan Un Ingreso Para Las Empresas Generan Es En Este Caso De Familia Empresa Prestan Servicio De Mano De Ova Cierto Ahora En Este Término Que Las Empresas Que Producen Realmente Que Le Ofrecen A Los Salarios Entonces Vemos Cuáles Salarios Ahora Vamos A Ver De Forma De Las El Estado Que Le Ofrecen A Las Empresas La Seguridad Legal Todo Lo Que Constituye Como Tal La Empresa Para Legalizarla Para Legalizarla Todo El Sistema Legal O Las Comisiones Legales Para Un Funcionamiento De Una Empresa Ya Hablábamos Que Lo Que Hace El Estado Es Ofrecer Una Inversión Que En Este Caso Una Inversión Y Le Ofrece El Estado Un Sistema Unas Condiciones Legales Para Que Las Empresas Tengan Unas Condiciones De Producción De Productos Pero Ahora El Estado En Este Caso Que Le Ofrece A Los Consumidores La Seguridad Social Por Parte De La Parte Para Fiscales Lo Que Es La EPS Lo Que Es Todo Lo Que Viene Siendo Lo De Para Fiscales Exactamente Entonces Mire Cuál Es El Ciclo Va De Familias A Estado Y De Estado A Empresas Y De Empresas A Estado ¿Sí? Cuál Es La Realmente Que Funciona De Forma Sincrónica Las Familias Ofrecen Una Mano De Obra Y Las Empresas Ofrecen ¿Qué? Un Salarios Entonces En Este Ciclo En Un Sistema Económico De Un País Ofrecen Y Así Realmente Trabaja De Forma Régula En Este Momento Entonces Nos Permite Tener Una Regulación Directamente Del Estado ¿Qué es lo Que hace? Regular Realmente Realmente Que es Un Agente Regulador Impuestos Y Un Sistema De Seguridad Social Y Un Sistema De Seguridad Legal Y Obliga Que Las Personas Obviamente Tengan Ingresos Por Parte De Las Empresas Y Que Ofrezcan Una Mano De Obra Calificada Para Que Las Empresas Tengan Un Conocimiento Realmente Para La Producción De 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 El Funcionamiento De De La Entonces Vemos Cuál Es El Ciclo En Este Momento De Lo Que Es Un Sistema Económico Que Me Permite Entender Cuál Es Su Funcionamiento Dentro De Un Sistema Llamado Micro Economía